Vamos a presentarle una banda de músicos jóvenes con un extraordinario talento llamada Predator una banda que tiene mucho que dar espero que les guste su talento porque van a demostrar al 100% lo que ellos saben sin más que decir la banda Predator ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!